Integrantes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 21 de Oaxaca, realizaron este viernes sus actividades de protesta y bloqueos dentro y fuera de las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para exigir al director general del YEPO, Moisés Robles Cruz, la solución rápida a sus demandas. Los integrantes de la UPN demandaron un desabasto de material didáctico, un analista de plazas y la posibilidad de constituirse como una sede centralizada y autónoma propia. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.